¿Qué tal amigos? Tenemos la siguiente ecuación diferencial. Entonces ya estamos en el cuarto caso. Te recomiendo revisar los casos anteriores para entender mejor el tema. Muy bien, para resolver esta ecuación primero debemos recurrir a la ecuación característica. Ecuación característica o también conocida como ecuación auxiliar. Muy bien, entonces tenemos la ecuación característica de la siguiente forma. R a la 5 porque el orden de derivada es 5. 2 R a la orden de derivada 4, R a la 4. Y así sucesivamente más 2 R a la 3 menos 4 R a la 2 más R más 2 igual a 0. Esto vamos a tener que factorizarlo, ya sea por los métodos de ASPA simple, ASPA doble especial tenemos también Horner, Ruffini bueno, un montón de métodos para factorizar una vez factorizado pues vamos a llegar a esto, miren R a la menos 2 por R al cuadrado más 1 todo al cuadrado igual a 0. Ya lo tenemos de manera factorizada entonces tendríamos los siguientes raíces ¿no? La primera raíz será igual a 2 la segunda raíz será igual a... ajá, muy bien, mira ¿cuántas raíces vamos a sacar de este factor? 4, 2 adentro y como está en multiplicidad doble pues 2 más, entonces 4 ¿bien? Vamos a sacar la raíz para él R al cuadrado más 1 es igual a 0 resolvemos eso, R al cuadrado, el 1 pasa a la izquierda con menos 1 si le sacamos raíz tenemos dos resultados y esto es más menos I muy bien, entonces el primer resultado es I positivo la tercera raíz será igual a... menos I ¿ya? Pero vamos por partes como es multiplicidad doble pues van a haber dos veces I ahora sí, la cuarta raíz es menos I el conjugado y la quinta raíz es también menos I muy bien, acá están las dos raíces y cada una con su respectiva multiplicidad ¿bien? Seguimos vamos a hallar entonces con esto la solución fundamental para cada uno de ellos la primera solución fundamental es igual a... él es un número real y esto ya lo hemos visto en el primer caso ¿no? es un E a la... la raíz por X es decir, dos X muy bien la segunda solución fundamental es igual este es un complejo pero no tiene parte real por tanto E a la cero pero E a la cero es uno ah, entonces no está acompañado de nada su signo es más si es más le corresponde el coseno de E coseno del ángulo que esté adentro su coeficiente de él es uno por tanto simplemente X vamos para la tercera solución debemos tener presente esto ¿no? A más BI es igual a E a la AX coseno de BX bien cuando es cuando hay parte real colocamos cuando es más le corresponde coseno y si es todo lo contrario si fuese menos le colocamos seno hay que tener presente eso por eso revisa el video anterior seguimos sería lo mismo ¿no? porque es la misma raíz coseno de X pero cada vez que se repite le agregamos un X está multiplicado por un X bien la cuarta solución fundamental sería lo mismo pero como está con signo menos pues le corresponde el seno de X la quinta solución fundamental es lo mismo seno de X pero como se repite pues le agregamos el X bien recordemos que la solución general es la combinación lineal de todas las soluciones fundamentales es decir una constante por cada una de ellas tenemos cinco soluciones fundamentales por lo tanto la solución general nos quedaría de la siguiente manera C1 por Y1 es E a la 2X más C2 por Y2 es coseno de X más C3 por Y3 es X coseno de X más C4 C4 es Y por Y 4 seno de X seno de X más C5 por Y5 X seno de X de esa manera tenemos la solución general cuando las raíces de la ecuación característica son complejas y múltiples y múltiples